Hola, hola amigos, linda tarde, sean bienvenidos a un nuevo videito de nuestro canal, pues hoy nos encontramos chicos aquí en el mercado de San Ciprián, ya saben que está ubicado muy cerca de Metro Candelaria, sales de Metro Candelaria y solo te atraviesas y aquí está el mercado, hoy vamos a hacer la actualización de novedades Ryan chicos, está aquí en la nave verde, justamente en la entrada al lado del AI, Kevin nos va a ayudar chicos con el recorrido, ellos son novedades Ryan chicos, aquí está su número es 55 11 16 38 05 y manejan artículos como juguetes, novedades, artículos de papelería, plumones, de todo chicos, cuéntanos Kevin. Así es, pues sí, como bien dice Eli, es la actualización, la última vez ya había grabado un poco de papelería, ahorita ya nos llegaron sacapuntas, gomas, un buen de un buen de productos, igual ya nos llegó la calcomanía para los cuadernos, nos llegó toda la materia, ahorita pues ahorita seguimos acomodando, nunca terminamos de acomodar porque llegan y llegan cosas nuevas, igual ahorita ya los catálogos, bueno, primero que nada, muchas gracias a todos los que nos han comprado y los que nos han dio la confianza, intentamos contestarles todos lo más rápido posible, yo creo que ahorita si no nos hemos, nadie se queda sin contestarle y ahorita también ya vamos a cambiar, ya estamos subiendo todos los productos al catálogo de Whatsapp, al mismo número, para que se les haga más fácil hacer todos los pedidos. ¿Aquí ya vienen con precios Kevin en el catálogo? Sí, ya en el catálogo ya vienen todos los precios, manejamos un, tenía un catálogo en PDF, mandaba la lista de todos los productos con imagen, precio y descripción, pero mucha gente se le complicaba un poquito, se le hacía un poquito complicado, entonces ya opté por esa manera, para que ya vayan agregando al carrito todos los productos, ahorita lo seguimos actualizando, todavía no está terminado, pero espero que ya hoy, bueno, entre que ya esté saliendo el video y no sé, uno o dos días después ya tenga todo, todo en el sistema, todo en el sistema, porque sí son muchos productos, entonces sí se nos complica algo. Sí chicos, son muchísimos, ¿manejas un mínimo para envíos Kevin? Pues sí, ahorita, bueno, estoy manejando mil pesos mínimo de compra, igual el, igual si quieren menos, pues sí también, sí, este, sí he vendido de menos, 800, 700, pero digamos que por el envío, pues mil pesos, y ya les, como para que les comemos un poquito más. ¿Lo del envío? Pues sí, es muy poquita mercancía, igual las guías, o sea, las guías son de 100, 200, 200. ¿Envíos por dónde los realizas? Manejamos Fedex, estafeta, también mandamos a camiones, no tenemos convenio con ningún camión, como tal, pero si ustedes ya tienen, digamos, trabajando con autobuses. También haces entregas en autobuses. Sí. Ok, vamos a empezar, cuéntanos Kevin, ¿qué tenemos por aquí? Pues por aquí no está nuestra sección como de, lo nuevo que nos va llegando, ahorita nos llegó en, sin saber, en ordenón, ya surtimos las bolsas, muchos lo venden suelto, pero nosotros ya las surtimos y vienen todos diferentes de cada bolsa. ¿Estos qué costo tienen? Estos ahorita los estoy dando en 130 pesos la bolsa con 10, le sale, le sale a 13 pesos. Sí, en el cartoncito baja bastante, ¿verdad? Porque en el cartoncito así está más caro. Ajá, en el cartoncito creo que está en 60 pesos, 50 pesos, tres piezas. Sí, vean este, está padrísimo. Pero sí está, está muy bien hecho, ahorita si quieren, más adelante los tengo sueltos y ya se los enseño bien. Acá pues esta tenía saldo de placenta Play-Doh, creo que me queda como una caja o dos. Esta también la vendí bastante a 10 pesitos, todo el paquete. ¿Cuántas trae? ¿10? 10 piezas, sí. Solamente que el detalle es que puede salir un poco seca, pero mucha gente la arregló. Muchos que hicieron negocio con esta, la sacaban, la humectaban con crema 2, o bueno, ni vean. Ajá. Ni vean y este, y la vendían. Y ya quedaba. Sí, la verdad venían por 50. Está súper bien, chicos, 10 pesos. 30, 50 piezas, pero sí era saldo. Siempre les hicimos. Se aclara, ¿no? Antes de. También tengo por acá caniqueos, a 30 pesos el pan. Ah, está súper padre porque trae el de niño y el de niña. Ajá. Y pues los burritos de siempre. Ya tengo bien poquitos modelos, yo creo que ya voy a volver a suscribir porque más se venden más en temporada, pero sí se venden en el transcurso del año. Sí, sí los he estado vendiendo muy bien. ¿Este qué costo tiene, Kevin? Este lo tengo en 130, ya nos suena. A este sí. Este lo tengo en 160, 160 y 140, por lo menos. Ok, 140 y 160, este es el que viene como de peluche, vean, está súper padre. Ya está un poco sucio el burrito. Vamos a pasar por acá, vamos a mover las cajas, chicos. Y estos mandilitos. Estos igual me acaban de llegar, estos los tengo en 20 pesos. Están bien padres, sí son de personajes, tanto de niño como de niña. Vean, cars. Hay muchísimos, supongo igual. Sí. Hay de Mario. Hay de Mario. Y Mario de diferente. 20 pesos, ¿verdad? Sí. Ok, chicos. Manila. Vean, chicos, la calcomanía. Cuéntanos, Kevin, estas qué costo tienen. Ahorita, pues, digamos que para surtir, digamos, aquí al menudeo le estamos dando en 45 el paquete surtido. O a 40 pesos el paquete de un solo modelo. ¿Cuántos trae el paquete? 10 piezas. 10 piezas. Entonces, yo me puedo llevar surtido 10 tiras, ¿no? 10 planillas. Ah, 10 planillas. En 45. O sea, vamos a mostrarles. Viene el de Demon Slayer. Hay varios, ¿verdad? Sí, igual ya en el catálogo estoy subiendo. Ya vienen como por secciones. Puro Mario, puro Pau Patrol. Así como las están tratando de acomodar aquí, ¿verdad? Andale, exacto. Así vienen en el catálogo. Hay de Sanrio, Ladybug. Esta es Kuromi, ¿no? La Lady, ajá. Vean, princesas. Deni Beto. BTS, ¿verdad? Spider-Man, dinosaurios. Vean qué belleza, chicos. Hay muchísima. Muchísima. Y, ay, voy a agarrar. Hay tanto así larguitas que trae el personaje más grande. O como estas, chicos, que son más pequeñas. Ya esto depende de lo que les guste a los niños, ¿verdad? O a veces hasta las mamás, que somos las que los forramos. Vean ese traidor. Sí, la verdad, muy, muy, mucho surtido. Todo se vende. La última vez que dice, creo que ya las tenía, pero tenía como 10 modelos. Ajá. Blancas. Y, pues, ahorita así llegó todo mal. Ya llegó todo lo de personajes, chicos. Gracias. Sí, aquí todo esto es para surtir. Por eso se ve un desastre un poquito en la mesa, porque como ya se está vendiendo bastante. Vean, porque acá están acomodaditos, como ellos los acomodan, pero ya venimos nosotros y agarramos y los sacamos. Sí. Sí, igual lo estamos para acomodarnos. Vean, chicos, también hay blancas totalmente. Nada más traen esto. O están estas que ya traen lo de la materia. Vean. Estas traen materias, ¿verdad? Ajá. Sí, hay las que traen ya la materia en letras. Y otras que están en blancas. Matemáticas, artes, español, de todo. Laboratorio, computación. ¡Wow! Están súper padres, chicos. Vean, acá hay más. Todo, todo esto tiene ese costo. ¿Y estas? Igual es el costo de $45 o $10 tonillas por $45 sortida o $10 tonillas de un solo modelo en $40. Vean qué bonitas. La verdad ahorita empieza la temporada y para que pongan su negocio incluso de puras calcomanías. Sí, chicos. Así como tiene Kevin su mesa, así la pueden sacar ustedes y se venden súper bien. De este lado tienes estas que son como de perlitas. Ajá. Sí, de perlitas para, pues sí, para decorar lo que sus cuadernos o sus colores o sus lápidos o sus luminos. Muchos hasta los celulares, ¿verdad? Sí. ¿Estos qué costo tienen? Estos están $6.50. Vean qué belleza, chicos. Y hay muchísimos colores, rosas, rojos. ¡Ay! Azules. Vean qué bonito. Delfines. ¿Y estas? Ese es el de papel de arroz. Creo que le dicen. Está en el paquetito. Trae creo que cuatro piezas. Ok. Cuatro planillitas. Y están bien padres, chicos. También. Trae las cuatro diferentes. Vean. Sí. Ok. ¿Y estas son las que se venden por paquetito? Ajá. Sí, esas las tenemos en $13.00 el paquetito con cinco planillitas. Vean. Hay de Flor o ¿cómo se llama? Sí, ¿no? Algo así. Flor, Mickey, Kitty, dinosaurios con profesiones, Paw Patrol, Mario Bros. Vean qué planillitas. Igual en el Catalu. Estad. Las estamos, ya las voy a empezar a subir. Esas todavía no las, perdón, no las subo. Pero ya las estoy empezando. Ya le tomé foto a todo, entonces ya nada más es empezar a subir. Para que puedan checar todo, todo, chicos. Si yo te envío un pedido, ¿cuánto tiempo tarda en enviarse, Kevin? Pues, ahorita, en mis estimaciones, y bueno, quiero ser optimista, el mismo día que nos hagan el pedido, si nos lo hacen temprano, y nos, o sea, nos hace cuenta, ya en el WhatsApp ustedes pueden hacer, o sea, ya se les cotiza al momento, digamos. Ya lo agrego al carrito, ¿no? O algo así. En cuanto nos agreguen todo, y nos hagan el depósito, nosotros lo empezamos a poner. Ok. Esto, o sea, si, pues bueno, tengo ahorita varios trabajadores, entonces, por eso quiero creer que el mismo día que hacen el pedido se puede enviar, o si es muy extenso la verdad, hasta el siguiente día, pero entre uno y dos días. Ok. Tratan de surtir lo más pronto posible. Ajá, sí, exacto. Ok, chicos. Sí, por esa parte también del WhatsApp va a ser más rápido hacer los pedidos, porque de por sí ahorita estamos manejando tiempos del mismo día, si son pedidos chiquitos, o si son pedidos más grandes, en de dos a tres días lo estamos manejando. Sí, chicos, está súper bien para que todavía alcancen toda la mercancía. Sí. Y estos que son los blogs, Kevin. Todo ese está en $15 pesos, igual trae cinco planillitas, este, cada blog. Vean qué bonitos hay de victimes. Estos están como por secciones, ¿verdad? Ajá. Escandalosos, BT21, Mimi, Rosita Fresita, Kitty, este es este, ¿cómo se llaman? Ese es Minecraft. Minecraft, chicos, vean. Y nada más les voy a hacer un paneíto, ya como escucharon a Kevin, todo, todo se está subiendo al catálogo, todos los modelos, todos los artículos, para que ustedes pasen y con calma chequen y puedan ir agregando a su carrito. Sí, pero si deseamos fácil, porque yo también nos han dicho muchos que, o sea, le toman captura a los videos, y o sea, sí se puede tomar así el video, pero nos tardamos luego un poquito más. Se dificulta un poquito, chicos. Con lo del WhatsApp, pues sí espero ya... Sea más rápido. Sí, exacto. Y es que muchos nos dicen, no, es que muchos no me contestan, y así, gracias, o sea, muchos me dan las gracias porque sí les procuro contestar luego, luego, y rápido, y ponerles el video rápido, entonces por esa parte, pues me gustaría todavía mejorar más. ¿Te gustaría ser más rápido? Sí. Ahora vamos de este lado, chicos. De este lado tienen estos stickers, que son tamaño carta, ¿verdad? Sí, ese está en cuatro, pero bueno, lo tenemos en cuatro y a tres cincuenta por ciento. Igual tenemos un buen, un buen de modelos. Vean, hay de My Hero Academy, Cars, Emojis, estos que son unicornios, Bob Esponja, entre otros chicos. Ya saben que Kevin les va a subir todo el catálogo también de todos los personajes. Exacto, sí, fotos de todos los modelos. ¿Nos comentas, Kevin, que también sigues manejando slime? Sí, ahorita lo tengo un poquito descuidado, como le está la temporada, estoy sorprendiendo, te lo estoy echando muchas ganas a la papelería y al sticker. Sí tenemos un buen de slime todavía, este, y si quieren igual, o sea, en el catálogo también va a haber una sección de puro juguete, de puro slime. Ok, ahorita ya me llegó la pelota, que no la estaban viendo mucho, desinflada e inflada, está en setenta y ocho la docena desinflada y a cuarenta y cinco la tira de pelota con seis piezas. Ok, el slime pequeño, ¿qué precio tiene? El slime lo tenemos a cuatro pesos. Cuatro pesos el pequeño. Chicos, hay bastantes modelitos, vean. También manejas la burbuja. ¿Esa en cuánto está? Tengo poquita burbuja, esa está en cinco pesos, ya no baja, el slime sí baja por caja, por caja lo tenemos a ochenta y seis pesos, la caja con veinticuatro piezas. Por acá tenemos un poquito de cartones, este... Ese tiro al blanco, sí es tiro al blanco, ¿no? Sí, es tiro al blanco, ese lo tenemos en ciento diez. Está bien grandote, chicos. ¿Y esos dinos para colorear? Ese, el dino de acuarela lo tenemos en veinticinco pesos. Ok, dominó de, ¿qué es? De Polinesios. Ajá, de Polinesios, hay de Polinesios, de Bob Esponja. De varios, ¿ese qué costo tiene? Ese lo tengo en veinticinco pesos. Ok, y esta planilla, Kevin, es de stickers, ¿verdad? Ajá, esta planilla es de stickers, apenas nos llegó, oye, entonces no tengo precios. O sea, ahorita, lo que no les dé precio, es que me acaba de llegar. En el catálogo, chicos, pero están bien padres. Sí, ese es este, sin planilla de stickers, es como igual del papel de arroz. Y vean, maneja la tarjeta, ¿estas qué costo tiene? Cierta, ahorita nos llegaron modelos de tarjetas, nos llegaron de Goku, de Mario Bros, de Yu-Gi-Oh, de Yu-Gi-Oh, Sonic, Pokémon, nos llegó nueva de Pokémon, Naruto. ¿Y estas qué costo tiene? Esta la tengo en cuarenta y cinco pesos. Ajá. En cuarenta y cinco pesos la tira con doce sobras. Con doce chicos, ok, vamos de este lado. Vean, chicos, de este lado ya empieza la papelería. Les habíamos comentado que hicieron remodelos. Y la verdad que quedó súper padre, porque ya ustedes pueden llegar y se meten aquí entre los pasillos. Y ya pueden escoger todo lo que necesites. De este lado hay plumitas, estas van por serie, ¿verdad? Ajá, sí. ¿Qué costo tiene esta serie? Estas salen diez pesos cada plumita y son seis modelos. Son multicolor, ¿verdad? Con ser uno, dos, tres, cuatro colores que son los básicos, vean. Y son estos los seis personajes, ¿verdad? Sí. Ok, se va por serie. De este lado hay de superhéroes. ¿Este de las series de tres? Sí, este está en treinta la serie. Vean, hay de Spider-Man. Esto es nueva, nos lleva apenas de hecho. Este es como capitán, ¿no? Ajá, Capitán América, Iron Man y Spider-Man. ¿Qué se oye? Y vean, de este lado. Este es lápiz, ¿verdad? Sí, este es lápiz de puntillas. Está en veinte pesos la serie con cuatro. Ok, si este sale a cinco, chicos. Y vean, de este lado está esta plumita. ¿Esta en cuánto está, Kevin? Esta la tenemos en sesenta la serie. Bien. Con diez. Este trae uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis colores, chicos. Vean. Está súper bonita, es de BTS. Kevin, ¿estos precios algunos por caja bajan? Este, sí. Sí, sí bajan. Con esta me parece, creo que queda nueve pesos por caja. Pero la caja trae treinta y seis, chicos. Ajá, sí, bajaré un pesito. Ok. Hay unas que sí bajan un poquito más, un poquito menos. Hay unas cosas que sí se mantienen. Que se mantienen. ¿Este qué es, Kevin? Ese es resistol en pluma de Kuromi. Tengo resistol y cúter. Este lo tenemos a doce pesos. Este es el resistol en pluma. Vean. Ay, Dios. Vean qué padre. Gracias. Y el cúter. En doce pesos. Cúter exacto, ¿verdad? Ajá. Sí. En doce pesos y hay cuatro colores diferentes. Están bien bonitos y son súper útiles, chicos. Estas, ¿qué son, Kevin? Esta es pluma borrable. Está en sesenta y cinco pesos. Tenemos muchos modelos. Bueno, este es de... Este es kawaii. Ajá. ¿Cuánto tienes? Esta es kuromi. Esta es de kuromi. Está en sesenta y cinco pesos. La docena, chicos. ¿Esta qué es también? ¿Pluma? Ajá. Esta es pluma de kuromi. Está en sesenta y cinco, pero no es borrable. Esta no es borrable. Es de Sanrio, chicos. Vean qué bonita. Veintiséis. Sesenta y cinco. Está súper bonita. Hola. Vean, chicos. Y de este lado hay corrector en cinta. Este se va por serie, supongo, también. Ajá. Va también por serie. Está en sesenta la serie. Vean, este es de BTS. Trae dos, cuatro, seis personajes diferentes. ¿Y este igual va por serie? Sí. ¿Este en cuánto? Este igual en sesenta. Ok. Está súper padre, chicos. Y como les vuelvo a mencionar, estos sí se van por series. Sí. ¿También hay legos? Sí, tenemos de lego de bolsa. Está en sesenta pesos. Trae doce pies. Nos queda de Superman y de Avengers. Ok. Con doce. Y estos son los que están súper de moda, ¿verdad? Los grandes. Sí, los legos de, los legos mini. Bueno, yo les digo lego mini. Porque trae unas piecitas. Mini, mini, chicos. Se hace grandote, pero sí están mini. Estos, ¿qué costo tienen? Estos están en treinta pesos. Treinta, chicos. Y tiene bastantes modelitos, chicos. Están súper padres. De este lado tiene libreta de pop-it. ¿Esta en cuánto está? ¿Qué viene? Ochenta. Es forma francesa, ¿verdad? Sí. Vean, ahí viene. Y es de raya. Es raya, chicos. ¿Y esta está igual? Sí, sí, está la de pop-it. Está en ochenta. Ok, ochenta. En setenta y cinco. En setenta y cinco ya se va a ir. ¿Cuánto están estas? Estos, estos son sobres Ziploc. Estos, ¿en cuánto están? Ese lo tengo en ciento treinta la docena. Pero ya viene surtida. Vean, este trae de aguacates. Creo que trae como duraznos y fresas. ¿Y estos? Son lapiceras. Este es como el de media carta, ¿verdad? ¿Este, en cuánto está? Ese está en cincuenta y cinco la docena. Ok, están súper bonitas. Ayer nos llovió bien feo y hay poquita mercancía, un poquito sucia. Y es que ha llovido mucho viento, entonces diario se limpia la tarde. Sí, chicos, diario, pero diario sale igual. Pero diario se llena de polvo, la verdad, ya me empezó a dar todo. ¿Este, en cuánto está? Ese está cinco pesos el dispensado. Ok, y ya trae su washi, está súper bien. ¿Esta es libreta negra? Sí, esa es de mandalas. ¿Esta cuánto está? Ese está en doce pesos, esta ya no baja, ya es precio. Hay otra que es más chica, está en siete pesos. Pero es más sencilla, ¿no? Pero es la que no es de mandala. ¿Y estos son diarios? Sí, este es diario. De pasta gruesa, chicos. ¿Este en cuánto está? Ese lo tengo en veinticinco pesos. Uy, están súper padres. ¿Son los únicos dos modelos? Ay, no, hay muchos. ¿Ven? Es de dinosaurio. Es de padres. Esto se hace como. Está padrísima, chicos. Hay dinosaurio rosa, dinosaurio verde, hay muchos. ¿En cuánto me dijiste, Kevin? Veinticinco. Veinticinco. Y estas libretas bien bonitas. Vean qué belleza. Eso la tengo en setenta y cinco pesos. Setenta y cinco, chicos. Ay, pero están bien bonitas. ¿Me abres una, Kevin? ¿Se puede? Para que la veamos, chicos. Y de este lado hay estas libretitas. ¿Estas qué costo tienen? Esas las tengo en doce pesos suelta y en diez por caja. ¿Y esta? ¿Cuántos son estos? Treinta. ¿Estos? Esa la tengo en diez pesos. Igual. Y nueve por caja. Por caja. ¿Y la caja cuántas trae? Doce pesos. Vean qué belleza. Voy a abrir, ¿eh? Sí. Nada más que pueda. No, no la abrí. Vean. Esa trae su separador. Trae uno. Ese está muy, muy bueno. Sí, vean qué belleza. Trae los separadores. Ay, está padrísima. Ah, yo la puedo abrir y poner los separadores donde yo quiera, ¿verdad? Vean. Trae cuadro chico. Trae como organizador o semanario. Sí, ustedes pueden acomodar las hojitas como a gusto. Oigan, está bellísima. Vean. Está súper padre. ¿En cuánto me dijiste está? En 75. Uy, está súper bonita. Vean. Y todos estos diseñitos. Cruesa nada más. Sí. En 75. Estas son lapiceras, ¿verdad? Sí, es lapicera. Está en 45. La creo que es media bocena. 45. De hecho, ayer me llegaron muchos modelos de lapicera. Están súper padres, chicos. Y estos. Es washi tel, ya nos quedan poquitas piezas. Lo tenemos en 35. Trae washi y stickers. Ponpon purín nada más. Ponpon purín, sí. Ok. ¿Y estos? Ese está, sí, guay, el último que hay acá. Perdón. Última pieza, chicos. Está en 60. No. 60, sí, el par. Está en 30 cada uno. 60, el par. Ok. ¿De estos son las cantinfloras de teléfono? Ajá, sí. Está en 100 pesos. Tengo de teléfono. 100. Y de cámara. Ok. Tiene de ambas. De hecho, estaban las muestras sueltas. No sé si ya las metieron. O no sé si. Y esta es la cintita como para cortaduras o esto, ¿verdad? Cuando te cortas. Esta, ¿qué costo tiene? Esa me parece que está en 15. ¿15? ¿Está en 10 o en 15 pesos? Pero igual en el catálogo le acabo por decir. Ok. Entonces me llegó esa como hace poquito. Todavía no se aprende el precio. Ajá, déjenme lo sé. Vean, chicos. Viene así. Trae sus stickers. Trae charms. Creo que sí, ¿verdad? A ver. No, chicos. Solo trae stickers, pero está súper bonita. Vean. ¿Y hay de todos los colores que hay? No sé, la verdad, qué colores sean. Igual tengo pocos modelos. A ver, vamos a ver. Esta es verde. Ese es verde también. Ok. Y también hay cámaras, chicos. Sí. ¿Este en cuánto está, Kevin? Ese lo tengo en 165. Vean, qué padre, chicos. 160. Váganos. Ya va a lanzar ofertas, Kevin. Vean, este es el... ¿Cómo se llama? Es la cinta doble cara. Igual ya tenemos pocas piezas. Creo que la última vez que viniste me acaba de llegar todo lo de Kuromi. Sí, chicos. Ahorita ya, ya la verdad... Ya quedan poquitas piezas. Ahí sé ellos. Conseguimos un poco más, pero ya la mayoría se nos está acabando. Bueno, ya se nos acabó ya. Sí, la verdad que esto es súper vendible. Esto es para hacer llaberitos. Ese lo tengo en 20. 20 pesos, chicos, todavía hay. ¿Y estos de Durex? Sí, este lo tengo en 25 y este en 40. Este trae tres dispensadores. Este es el grande, chicos. Vean. ¿En 40? Sí. ¿Y 25? Sí. Están súper bien y son súper vendibles. ¿De este lado tienes engrapadora? Sí. Esta se va por par. Ajá, está en 32 el pan. Bien. Qué padre, chiquita, sí. Y la engrapadora. Sí, mira. Ah, ok. ¿Y estos sets? Este set está en... 50 pesos el par. Hay de aguacate, de dinosaurio, de unicornio. En sucio. Ok. ¿Y de este lado es el mismo, verdad? No. Sí. Sí es de aguacate, pero no es el mismo modelo. No. Ah, no, es el diferente modelo. Ajá, estos sets están en 50, entonces, y tengo de aguacate, dinosaurio y unicornio. Ok. ¿Estos son marcatextos? Sí. Es de Kuromi, está en 25. Vean qué belleza. ¿Y este es otro modelito? Sí. ¿Estos son más grandes? Más chicos. Bueno, es este, cuatro piezas. Ah. Bueno, sí, es otro modelo. Bueno, este está en 20 y este en 25. ¿Y este se va por trío? No, por par. Ah, ya. Te vi como mil vueltas, vean. Está padrísimo. ¿En cuánto me dijiste que hay? En 40 al par. 40 al par, chicos. Ok. ¿De este lado también tienen pokebolas? ¿En cuánto están las pokebolas? La pokebola la tenemos en 140, la caja, con 24 piezas, les queda a 5.80. A ver, Kevin, enséñame lo que trae. Sí. Trae dos pokémones. Ah, de hecho, ayer, se cae el pokémon. Trae dos pokémones, cada, ese trae un Charizard, está chido. No, está padre. Trae stickers y trae este, dos pokémones, la grande. Bueno, esta es la mediana, grande no tengo, esta es la chica, esta trae uno. Un cartón nos llegó así, esto es pokémon, pero el puro pokémon sin pokebola. No sé en cuánto esté, porque nos llegó ayer en la noche, pero en el catálogo ya va a estar. Va a estar, chicos. Ok, también manejan la tarjeta. ¿Esta en cuánto está? En 100 pesos el paquete con 50 pesos. Pokémon, Mario, Dragon Ball. Sí. ¿Cómo se llama? Free Fire. Free Fire. ¿Cómo se llama? También venden los resortes, cubos. Sí, nos llegaron varios cubos. Hay mucha mercancía, chicos, pero vamos a seguir de este lado con lo de papelería. Cuéntanos, Kevin, acá qué vamos a encontrar. Vean, hay muchísimas cosas. ¿Tienen plumas? ¿Estas son de gel con glitter? Sí, exacto, está en 40 pesos, 24 piezas. Ok, ¿estos qué, Kevin? Esta es de 60 piezas. Bueno, si quieres, bueno, esta es de, a ver, si la de 12 está en 20, la de 20. A ver, vamos a la de 12. Sí, porque así van a... ¿Todas estas? Ajá, son cuatro modelos. ¿Estas cuatro? Son diferentes, sí, unas son pastel, unas de glitter, unas normales. Esta y esta. Ajá, ¿en cuánto? 20 pesos la de 12. ¿La de 24? La de 24 piezas la tenemos en 40. Ok. La de 36 en 60. Ajá. La de 48 en 88. Y la de 60 en 100 pesos. Ok. Esta ya me dijiste, ¿verdad? Sí. ¿Tienes mucho post-it? A ver, enséñame qué post-it es más. Pues, sí, la verdad, no me sé los precios, bien. Igual van a ser en el catálogo, pero tenemos cuadrado. Estos son colores pasteles. El clásico, chicos, vean. Metalizado. Pero ese es transparente, ¿verdad? Estos se van por docena o se van sueltos? Sí, por paquete. En línea, sí es por puro paquete. Ok. Pero también se mejora el precio, ¿no? Sí, sí, sí baja por precio. Vean estos chiquitos. Sí, sí es más económico de por bolsa que suelto. Ok. Vean, acá están más. Estos se van sueltos. Sí. Sí, es que aquí uno sí, de hecho están abiertos las bolsas, porque sí, aquí sí vendemos como suelto. Ok. Pero ya se nos complica en línea. Ese está en cinco pesos. Vean, es un huevito con gomas de dinosaurio. Hay todos estos colores. Estas gomas desde ayer que pasé me encantaron. ¿Qué costo tienen? Esa la tengo en diez pesos y en nueve por caja. Vean, diez pesos. Hay de Spider-Man. ¿Y mi caja se puede ir surtida o tiene que ser cerrada? Sí, sería de un solo modo. Ok. Entonces así suelta diez pesos. Vean, hay de Spider-Man y son diferentes diseños. Hay de princesas, son diferentes princesas. Y hay de Mickey y Mimi, chicos. Están súper bonitas. Estas, ¿qué? En cinco pesos el blister está... Esa en el catálogo lo tengo, casi la mayoría de goma y todo eso lo tengo por... ¿Docena? Ajá, por docena, por paquete. Ese les queda cinco pesos, les queda sesenta pesos. O sea, suelta le sale a siete. Y ya por bolsa le sale en sesenta. Ok, les baja a cinco. Estas son sacapuntas con gomita, ¿verdad? Ah, de diez. El popote es la gomita. ¿En cuánto está esta? Ese lo tengo en ocho pesos y a siete por caja. Les queda setenta y dos la caja. ¿Estos qué ven? Ese les queda en sesenta la serie. Son cuatro colores, amarillo, naranja, rosa y verde. ¿Sí es cierto que esto sirve de goma? Sí. Sí, ¿verdad? Goma y sacapuntas. Y sacapuntas, chicos. ¿Estas gomas? Esa la tengo, esa sí no la vengo suelta. Esa la tengo en cincuenta pesos el paquete con treinta gomas. Es de mi gajón. ¿Estos? Estas las tengo a cuatro pesos sueltas, así al menudeo. Y ya por caja de un solo modelo las tengo en tres pesos. Ok. Este es otro, ¿verdad? Por cómo, o sea, baja casi cincuenta pesos por caja. Ok. Vean. Ese ya no tengo, o sea, me terminó la goma de treinta. Están bien bonitas. Son las últimas piezas sueltas. Solo hay tres, chicos, vean. Pero están bien padres. Esta me gustó mucho. Vean, cuadradita. Pero sí te va a volver a llegar, supongo. Yo creo que sí. Vean, esta de Kiti. Vamos a sacar para que la vean bien. Vean. ¿Esta en cuánto está? ¿Cuatro igual? Ajá, cuatro. Sí, te da esa goma, me parece. Es de a cuatro y de a tres pocas. Ok. ¿Esta es Bob Esponja? ¿También? También nos llegó ayer. Estas también me llamaron mucho la atención. Vean, son unas así como... Esa nos llegó ayer para hoy. Ajá. En la noche nos llegó. Esa es la que vamos a poner. Esa no tengo precio. La verdad no tengo precio aún. Pero yo digo que debe estar como en más o menos la misma, chicos. Vean, viene así la cajita y trae veinticuatro. Sí, ni la había visto apenas la vi. Estas son las que las van partiendo, ¿verdad? Hay muchos que las parten y ya hacen más gomitas de esas. Hay Hulk, Spider-Man, ¿cómo se llama? Capitán América, Iron Man, Escudo de... El Capitán y creo que eso es de Rocket Raccoon. Ajá. ¿Y este es pegamento en plumón? Sí, está a diez pesos. Bueno, lo vendemos por serie de seis. Está en sesenta. Ah, sí, ya viene la serie, chicos. Los seis colorcitos. Ok. Y esta goma igual, ¿verdad? Es como las de ella. Solo que estas son paletas de diferentes colores. Vean, está súper padre. ¿Y estos? Ese está a diez pesos. Diez pesos. Este. Ese está a doce pesos, pero se vende por serie de cuatro colores. Cuatro colores. Me llevo azul, dorado. Estos cuatro. Ajá. Sí, ¿verdad? Hot dogs. Ok. ¿Y este? Ese lo tengo en diez pesos también. Está bien, es goma de galletita. Está bien bonita. Estos son los macarrones. Igual diez pesos. Están súper bonitos. ¿Y estas? Ese lo tengo en doce pesos, pero igual se vende, son cuatro modelos. Ok. Es. ¿Así? No. No. Sí. No, falta uno. Ese es uno. Este es otro. Sí, ¿no? No, ese ya está. Este. Este, este y... Este. Ajá. Son esos cuatro, chicos. La serie de cuatro en... En... 48, pues. 48, chicos. Ok. Dejen regreso todo. Y estas crayolas. Ahorita tenemos... Tenemos de... Voy a hacer... Aquí falta la de seis. Tenemos de seis, de doce y de veinticuatro piezas. Ajá. La de seis pesos, la docena la tengo en veinticinco pesos. Se van solo por docena, ¿verdad? Estaba escuchando. Eh... Pues... Así es como nos las piden. Sí, las vendemos usualmente. Igual si quieren piezas, pero así sale un poquito más caro. Ok. Le sube cincuenta centavos, un peso por... Por esa. Este está en cincuenta la docena, la de doce. Y ese queda en... Sí. Ciento veinte la docena de veinticuatro. Queda a diez pesos. Ok. Está súper bien. Estos heladitos... Se van por serie también, supongo. Sí, está... A doce pesos cada una, así se va por serie. Ajá. Sí, está a doce y se va igual por... Por par, me parece. Sí, no sé. No son tres. Es dona, helado y paleta de helado. Ok, por trío. Ajá. ¿Y estos qué ven? Ese es sacapunta, sí, goma. Ese lo tengo a seis, a veinticuatro la serie con cuatro. Estos cuatro colorcitos chips. Veinticuatro. Esta para poner precios, ¿en cuánto está? Esa la tengo en ciento sesenta. Está súper bien. Tengo otra de dos veinte, son dos modelos. Esta, ¿verdad? Esta está más ruda. O sea, creo que está en ciento ochenta. Creo que es la de abajo. Esta es la que trae doble. No. Ok. La verdad, no sé cómo funciona, les mentiría. Pero está padre. Pero para que funciona, funciona. Y estas son las tablets, ¿verdad? Sí, esa la tengo en cincuenta pesos. La tablet mágica, chicos, cincuenta pesos. ¿Y esta pluma, Kevin? Esa la tengo en treinta. Es de dorada y plateada, es para hoja negra. Ok. ¿Y estas? Esa la tengo en treinta pesos, es pastel. Y esta la tengo en cuarenta y cinco. Trae más piezas. Trae nueve, ¿verdad? Es morándich. Está súper padre. Para los doctores o enfermeras o de la rama de la medicina, tenemos plumas de huesos. Son diferentes, ¿verdad? Sí. ¿En cuánto están estas? Estas las tenemos en cinco pesos y en cuatro cincuenta por caja. Ok. ¿Cuántas trae la caja? Creo que trae cuarenta y ocho o cuarenta y cuatro piezas. Ok. ¿Tiene esta vía de Demon Slayer? Son los azules. Ajá. Las nezucos no sé por qué no están, pero deberían de haber aquí nezucos. Oye, y hay cinco de cada uno de los otros, pero nezucos no hay ni una. Exacto. ¿Verdad? ¿O qué? Están en, pues, en treinta pesos en el FA. Le sale a quince. Estas quedan a diez. De seis tintas. Creo que están estas en diez o en trece. Trece, me parece, ¿no? Creo que en trece pesos, sí. Sí, chicos. Porque es la grande. Sí, la serie, sí. Ok. Y de este lado tienes estos que son los repuestos para la maquinita, ¿verdad? Para la etiquetadora. Ajá, ese está en cincuenta pesos el tubo. Vean, chicos, está súper bien. Bien. Uy, les duro un buen. Sí. ¿Este dispensador? Ese lo tengo en veinte pesos. Está súper bien también, chicos. Te devuelvo esta que bien. Sí. ¿Y estas gomitas? Ese lo tengo en diez pesos. Vean qué padres. Diez pesos con cuatro gomitas y viene así. ¿Este es el mismo? Sí. Sí, nada más que ahorita pasé y lo rompí sin cincuenta. Ajá. Yo digo, ay, me hizo uno más chiquito. ¿Y este corrector? Ese lo tengo en seis pesos. ¿Es corrector de pluma, chicos? Sí, por caja. Bueno, este casi lo vendemos en caja. Si sueltas lo damos a diez, pero en seis por caja. Ok. Y este es un crayón, ¿verdad? Sí, de puntillas. ¿En cuánto está este? Ese no tengo precio, la verdad. Bueno, creo que sí en el sistema. Déjame ver si ya lo tengo en el sistema. Ahí está. Está diecisiete. Diecisiete, chicos. Está súper bien porque traíte todos los colores. ¿Y esta crayolita? No, esta no está en diecisiete. Está en treinta pesos. Ese está en treinta, ¿eh? ¿En treinta con dos? Sí, este está en treinta. Ok. Este de caritas está en setenta y ocho con doce piezas. Ah, se va así. Por cuarenta y ocho. Eh, setenta y ocho pesos. Ok. Y todavía tienes lápices infinito, ¿verdad? Sí, está cinco pesos por suelto y por docena. Ya me llegó el tornasol, aunque no tengo precio. También me llegó bien. Ok, sí. Y este es para el celular, ¿verdad? Sí, este está en sesenta. La docena. La docena. ¿Esta pluma negra? Ese está en cincuenta pesos con cincuenta piezas. Sesenta con cincuenta. Cincuenta piezas con cincuenta. Estaba en sesenta, pero... Ya bajó. Así es, descuentazos, ¿eh? La verdad es que... Ok. Y este es dúo con seis. Ah, pero es el grandote, ¿verdad? Es el jumbo. Sí, lo tenemos en cincuenta y seis, pero creo que bajó. Entonces, pero todavía no tengo el nuevo precio. Entonces, en el catálogo, si bajó, va a estar en el catálogo. Va a estar actualizado. Ok, chicos, vean estas bellezas. ¿Estas qué costo tienen? Esos los tengo en sesenta con doce. Este se va por docena y trae los cuatro colorcitos. Esa está... Vean qué bonita. Esa la tengo en ochenta pesos. Ochenta, chicos. Está muy bonita también. Estas son plumas borrables, ¿verdad? Sí, nos llegó. Ajá, esas no estaban antes. No las tenía. Aquí está la cagó ahí de hace rato. Todo esto es pluma borrable. Ajá. Pluma borrable. Esto es tinta azul. Tinta azul. Sesenta y cinco. Todo esto es en sesenta y cinco. Azul, azul, azul. Aquí debe estar la negra. Está roja, ¿no? Aquí está. Perdón. Sí. Azul, negra, roja y azul. Negra. Esta es la de osito. Igual ya la conocen. Pandita y todo eso, ¿verdad? Ok. Y esta es igual kawaii de dinosaurio. Ok. ¿Esa es borrable? Sí, sesenta y cinco. Ah, esta es como el área de las borrables. Sí. Acá tengo las del zodíaco. Ya que estamos con las borrables, ahí tengo las del... Zodíaco. ¿Esas en cuánto están? El cincuenta y cinco. ¿Cualquiera de las dos? Sí. Una es negra. Esta es negra y esta es azul. Ok. Mide este lado. Tenemos los plumines, este... Permanente, chicos. Permanente, son los gruesos. Sí. Ese está en doce pesos, trae tres, trae azul, rojo y negro, me parece. ¿Trae diez negros? Sí, ¿verdad? ¿Trae doce? Sí. Diez negros, un azul y un rojo. El negro es el que más se vende, ¿verdad? Sí. Ok. También ya nos llegó otro, el grueso, el que es como tipo pilot, pero no lo tengo aquí todavía. Me llegó todo, es que como, no te miento, como en unos de viernes para acá nos ha llegado un buen, un buen de mercancía. Mucha mercancía, chicos. Ayer que yo me fui de aquí de San Ciprián, estaban descargando todo, todo. ¿Y estas qué, Kevin? Estas las tenemos en quince pesos y en treinta pesos. Ok. ¿Y estas? Estas, ajo que tengo. Tengo en la de seis piezas. Sí, esta es de seis, ¿verdad? La de seis piezas la tengo en trece, cuatro, la de ocho en dieciocho y la de doce en veinticinco pesos. Ok. Estos, vean, es lapicera de metal, ¿verdad? Me ha quedado llegar. Es lapicera de metal. Tres lápices, gomas, goma y sacapuntas. ¿Este aquí tienes precio? No, no tengo precio. No, chicos, todavía no, pero está súper bello. Creo que hay tres modelos. Supongo que también debe de haber para niña, ¿no? Sí. Ok. ¿Y toda esta pluma en cuánto está aquí? La mayoría está en cuarenta y ocho pesos, solo la de agua cambia, está en sesenta y en noventa la de gato. Ok. Ese está en noventa, que se vende muchísimo. Vean, es metálica y trae agua. Y ese está en sesenta, ese es de unicornio. Un agua, vean. También hay de dinosaurio y de oso de agua en sesenta. Está bien bonita, chicas. Y esa es la única de noventa. Toda la de más está en cuarenta y ocho igual en el catálogo. Lo voy a subir. Imagen de todos los modelos. Vas a tratar de meter todo lo que hay, ¿verdad? Sí, antes lo manejaba, no estaban, en el catálogo no estaban las imágenes de todos los modelos. Ahora sí ya las voy a subir. Ok. Estos. Ah, mira, acá están. Ah, no, pero estos son otros modelos. Ah, este es otro. Estos son lápices, ¿no? Ajá, estos son lápices, sacapuntas. Y este trae un lápiz, un reloj, sacapuntas, goma, goma y libreta. De estos son los que todavía no tienen precio, pero en el catálogo ahí van a estar. ¿Y estos corruptores, Kevin? Estos los tengo en quince y en dieciséis pesos. ¿Ya salió el otro? Ahora te digo muy bien. Ok. Este está en, perdón, este está en catorce, este está en quince. Ok. ¿Y estas calculadoras científicas? Sesenta y cinco. Esta se le tiene que poner pilita, ¿verdad? No, ya traen pila, me parece. Creo que ya traen pila, no sé, la verdad. A lo mejor traen un papelito. Yo creo que sí, ajá. Ok. ¿Estas perforadoras mini? A diez pesos. Dieciséis pesos. ¿Esta engrapadora? Esa no tengo precio aún. Ok, esa es nueva. Ese cator está en veinte pesos. Veinte pesos. ¿Estas calculadoras? En veinte. Veinte, chicos, son más sencillas. ¿Este es corrector? Sí, corrector en quince. ¿Este es para hacer margen o es corrector? Ajá, ese es decorador. Como cinta, ¿verdad? ¿Este en cuánto está? En treinta. En treinta. ¿Estos? Ese corrector lo tengo en, te digo, quince pesos. Ok, ¿esos son sacapunta? Sí, en treinta y cinco el paquetito. Cinco pesos el corrector mini. Ah, pues sí, era pegamento. No, es corrector mini. ¿Estos? Ese está en dieciocho. Compás. ¿Este qué es? Corrector también en quince. Ok, ¿y la perforadora? En dieciocho. También tiene sellos. ¿En cuánto están los sellos? Los sellos o no te digas. Pues continuamos. Vean, estas son tablas de multiplicar con imán, ¿verdad? Sí. ¿Esta qué costo tiene? Esa la tengo en quince pesos. Ahí afuera tengo la... Bueno, aquí solo hay tablas, pero también hay abecedario, hay números. Hay varios. Bueno, aquí hay un organizador de Sonic. Ah, sí. Horario, ¿verdad? Anda, que no me lo río. Y trae su plumón. Vean, hay Sonic, BTS. Hay varios, ¿verdad? Ajá. ¿Y estos? Crayón. ¿Este en cuánto está? Este lo tengo en diecisiete pesos, me parece. Ah. Trae doce piezas, chicos. Este ya es unisex porque me acuerdo que había salido un azul y un rosa. Ah, vean, ahí está. Pero de dieciocho piezas. Ahora vamos a esperar para que nos digan el precio. Sí. Quince. Quince con doce. Ajá. La de arriba está de dieciocho piezas en veintidós. Veintidós. Ok. ¿Y esas? La de al lado, la de puntillas, queda a treinta pesos el paquete. Treinta, chicos. Seis piezas. Ok. ¿Este es marcador? Sí, son marcadores permanentes más económicos. ¿En cuánto están estas? ¿En cuánto están estas? Perdón, eh... ¿Tú arriba? Ajá. Vean, chicos. Es doce pesos, seis piezas. Hay para pizarrón, ¿verdad? Ajá. El de pizarrón lo tengo en quince. Creo que hablan afuera. En quince, chicos. Dígame. Te hagan allá afuera, Víctor. ¿Qué precio tiene de estos? Disculpen. ¿Cuál? ¿A cómo quedó la mapita? ¿A cómo quedó el... Vean, chicos. Vean, chicos. También tienen de estas libretitas. Este trae dos, cuatro, seis piezas, chicos. Trae. Cuatro. Ah, sí, cuatro. Sí. De cuatro libretitas. ¿En cuánto está esta? En veinte pesos. Veinte pesos. Hay de cupcake, de unicornio, de chistabacá. Helados, vean. Un cupcake, unicornio, dinosaurio y aguacate. Ok. Con cuatro, chicos. ¿Y también tiene estos pizarrones? ¿O qué pochico? Ah, sí. ¿Este en cuánto está? Vean, es grande. Tengo, creo que sí. Tengo dos tamaños, creo que es ese. Está este. En dieciocho. Este está en veinticinco. Veinticinco con su plumoncito y borrador. Se daría atrás. Y ese está en dieciocho pesos. Y ese es el chiquito. Ok. ¿Esto es cuter? Ese está en treinta y seis. Es la docena, me parece. Ajá. Sí. ¿Y estos post-tick? ¿Qué viene? Este está en quince pesos. Sí, vienen de personaje. Vean, el perrito. Ah, ese bueno, se vende por serie. Está en cuarenta y cinco. Oala. Ah, sí viene la serie. ¿Cuántos trae la serie? Tres. Ok. Está súper padre. ¿Y este qué es como de carterita? Igual en quince. No. Ok. ¿Y los de aguacate? En quince, igual. Quince. Quince, chicos. Vean, estas son unas berenjenas. Sí. Nunca había visto estas. Este está en veinticinco. El honguito. El honguito. Este es en veinte. Ajá. Este. Veinte. Creo que está en veinticinco este. Veinticinco. ¿Y estos piensan? Trece pesos. Con seis piezas, pero se ven bien padres. Y también tenemos regla. Esta la tenemos a cuatro. ¿Es la flexible? Sí. Ay, vean. Está súper padre. Perdón, está a cinco pesos. Entonces queda cuatro por veinte pesos. Ok. A partir de veinte en cuatro. ¿Y este plumón? Este está en... Es el defecto palomita, chicos. Ajá. Este es este. Te digo. Treinta y cinco. Ok. ¿Y este? Este de plumín de palomita es este y este. Ah, ok. Ese es como neón, ¿verdad? Ajá. Ok. ¿Ese está igual? Sí, treinta y cinco. Ok. ¿Este es marcatexto? Ajá. De nube en veinticinco. Veinticinco. ¿Estas botellitas? Marcatextos con brillitos en veinticinco. Ajá. ¿Estos que son como pluma fuente? Veinticinco. ¿Estos son dulcecitos? Veinticinco. Igual. ¿Este más largo? Veinticinco. Sí. Veinte. Veinticinco. Veinticinco. Un poco. Veinticinco. Veinticinco. ¿El de gatito? Este es de cera, ¿verdad? Cuarenta. Cuarenta, chicos. El de... Ese es marcatexto. Así, pluma en treinta y cinco. Ok. ¿Este? Este es veinticinco, veinticinco. Este es doble, ¿verdad? Veinticinco, veinte, el de huevito. Ok. ¿Y estos que son para pizarrón? Ajá. No, ese es este... Ah, sí. Es para pizarrón. Ese está en... ¿Cuarenta y cinco pesos? ¿Trae doce? ¿Qué bien? Ajá. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, siete... Doce pesos. Doce. Acá tienes un acrílico. ¿También lo tienes acá abajo? Ajá. Sí, también lo tengo abajo. Ese está en sesenta. ¿Y estas tijerotas? Esas, las tijeras, hay de precios. ¿Esta que trae tres, por decir? Esta que trae tres, está en veinticinco pesos. Ok. ¿Estas? Esa la tengo en ocho pesos. Ajá. ¿Esta? Esa la tengo en cinco pesos. Seis pesos para... Seis pesos. ¿Y esta? Esa la tengo en diez. Diez pesos. Ok. De este lado, estos traen... Ah, ¿se les dobla la puntita? Ajá. Sí, son plumines de brocha. Bueno, estilo de pincel, perdón. Ok. ¿Y estos qué costo tienen? Este está en cuarenta y tres y este está en sesenta y tres. ¿Está bien? Igual si tienen duda de... Igual para que no se les haga tan largo el video, no se los probamos al momento, pero si gustan, mándenos mensaje y ya les mandamos este... ¿Cómo se ven o algo así? ¿Cómo se ven? Ajá. Ok. ¿Este qué viene? Ese lo tengo en treinta pesos. Esa acuarela, pero viene en su estuchito, chicos. Ajá, en treinta, sí. ¿Y estos colores? Este lo tengo en cuarenta y cinco, ochenta y noventa pesos. ¿Es de doce? Ajá, este es de doce normal, este es de doce dúo y este es de veinticuatro dúo. Dúo, ok. ¿Y estos son...? Este es color, ¿verdad? ¿Colores? Sí, ese es de arcoiris, ese está en cuarenta y cinco pesos. Cuarenta y cinco con ocho. ¿Este es color dúo? En neón, ajá. Ese está en... Cuarenta. Cuarenta, chicos. Este en treinta y cinco es pastel, trae dos, cuatro, seis, ocho. ¿Estos son lápices? Ajá, este en treinta todos, los lápices están en treinta pesos. Ok, está este que es de tablas, este que es metálico, pastel y el metálico, chicos. Sí. ¿Este Picasso? Este lo tengo en veinte, es dúo. Bueno, es este bicolor, perdón, rojo y negro. Sí, ajá. ¿Y estos colores? El económico, este lo tengo en seis pesos, doce piezas, y en diez pesos, doce piezas. Ok, y esta acuarela es la pequeña, ¿verdad? Sí, está en diez. Diez pesos, ok. ¿Estos están acá abajo también o nada más acá arriba? Eh, ¿cuál, perdón? Esos. Ajá, estos sí nada más están aquí. Ok, a ver, cuéntame estos en cuánto están. Este de ochenta. Este viene en su cajita, bien bonita, chicos. ¿Son cuadrados o triangulares? Son, este, normales. Sí, ah, ok. A ver, pero no te digo el precio. Hay de ochenta, hay de sesenta, de cuarenta y ocho y de doce piezas, chicos. ¿El de ochenta qué costa tiene? El de ochenta está en dos sesenta y seis. Ajá, el de sesenta. El de sesenta está en doscientos, el de cuarenta y ocho está en ciento sesenta. ¿El de doce? En cuarenta pesos. Ok, ¿y estos? Estos, igual nos acá, bueno, ya tienen como quince días que nos llegaron. El de treinta y seis está en ciento cinco. Ajá. El de veinticuatro está acá. Ajá. El de veinticuatro está en setenta y el de doce está en treinta y cinco. Son dobles. Sí. Uuuh. Ah, trae doble puntita. Ajá, todos, todos son de doble punta. Ajá. ¿Y estos de acá arriba? Estos son de sello. Esos nada más es una... Por un lado la punta y por el otro el sello. Ajá, exacto. Ese, el de doce lo tengo en treinta, el de dieciocho en cuarenta y cinco, el de veinticuatro en sesenta, el de treinta y seis en noventa y nada más. Son todos los que tenemos. Y ahora vamos de este lado. De este lado tienen estos plumones. ¿Estos qué costo tienen? Todos esos traen doce piezas y valen quince pedos. ¡Qué bonitos! Hay de... Estos son de cito, es como de mapache, ¿no? Ajá. Están en quince. De pato. Los de cápsula en quince. Ajá. Estos hay de elefante, de conejo y de monito. Trae un monito en la imagen. Ok. ¿Y este? Los de pato igual en quince. Este está en diez pesos con veinticuatro. Ese es el económico, ¿verdad? Sí. Ahora nos piden mucho el de doce, pero no nos ha llegado todavía. ¿Y estos son los mágicos o cómo se llama? Sí, sí, no. Sí, es mágico. Tenemos mágico o camaleón, le dicen. Ajá. El de nueve más uno está en catorce. Este, guarda, te iba bien. Mágico. Ah. Ok. El de nueve más uno está en catorce. El de ocho más uno está en doce. Este está en once. El de siete más uno. Cinco más uno en nueve. Ajá. Este está en quince. De estos de los mágicos, también tenemos, mira, por acá de una vez para que como que sean todos parejos. Igual estos son camaleones mágicos. Vea. Este está en cincuenta. Es el grande. Es como de mejor calidad, ¿qué? Ajá. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Este está en cuarenta. Igual son camaleón. Y de estos tengo otro que es el de ratoncito. Este trae diez y este trae siete, chicos. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Este también es mágico de ratoncito. Este trae once más uno. Oh, está padrísimo. Este está en cincuenta, cuarenta y treinta y cinco. Están padrísimos, chicos. Y, eh, ¿acabamos estos? Nos faltan estos, ¿no? Sí, pues sí, estos. En quince. Estos son de agua, ¿verdad? Ajá. Sí, estos están en quince. Estos están en siete pesos o en catorce el par. La maletita, vean. La maletita, vean. La maletita trae en doce piezas. ¿Se va por par este? Eh, sí, se va por par. O no, por par. No lo piden siempre, por par. ¿Y este de zanahoria? Este es... Y estos en veinticinco, ¿verdad? Zanahoria, ¿nada más hay cajita rosa o también hay azul? Ajá, ya nos quedan pocas piezas, rosa y azul, también nos quedan. Ok, ¿las maletitas? Este está en dieciséis pesos. La última vez que nos grabaron, yo, bueno, dijimos que estaba a diez pesos, pero no, están en dieciséis, yo vendí como unas doscientos o trescientos a diez pesos. O sea, sí, sí me pasé de lanza. Entonces, sí. Las dio al... Ajá, lo que me salen casi, casi. De hecho, es así, le perdí. Y de hecho, lo que sí me ha reclamado mucho fue del macarrón, de los macatextos de macarrón y de los de huellita. Que dijimos que a quince porque estaban invertidos los precios. Aquí, de hecho, estaban aquí. Ajá. Se me terminaron y dijimos que estaban a quince, pero no estaban en veinticinco. Pero ya igual ya se nos acabaron. Bueno, están en dieciséis. Ahora sí que es de este. Vio la súper barata, Kevin, por eso se acabaron viendo. Sí. Vean, chicos, tienen los de ratoncito. Estos son los delgados. Ah, son los Winnie. Con veinticuatro piezas en veinticuatro pesos. En veinticuatro. Este está en doce... Perdón, en quince pesos trae doce piezas. Tenemos de diecio, pero ya se nos terminó. Ok. Este es... Marcatextos. Doble, ¿verdad? Sí, en veinticinco. Ok. Este es el de dulcecitos. Igual es doble punta. Está en treinta. Este otra vez está el de cera. En cuarenta, en veinticinco el de gatito. Este me parece, también es doble punta. Pasteles, ¿verdad? Sí. Este está en veinticinco. Puede ser azul o rosa. Pero trae los mismos colores, ¿verdad? Sí, son los mismos. ¿Este? Este es el triangular. Está en veinticinco. Este también está en veinticinco. Unos traen hasta sus estuches bien... Ajá, bien, bien bonitos. Padrísimos, chicos. Veinticinco con seis. ¿Este? Ese es borrable. Está en veintiocho pesos. Ay, vean. Es marcatexto borrable veintiocho. Este... Ese está en veinticinco pesos. También es borrable, ¿verdad? Igual es borrable. Sí, son tres modelos borrables los que tengo. ¿Este? Ese es de aroma. Igual es marcatexto. Está en veinticinco también. Este es el outline. Ajá, el outline para hoja negra. Está en cuarenta y cinco y el cincuenta y cinco. Ok. Este es nuevo, ¿verdad? Este no lo había visto. Ajá, sí. Sí trae un poquito más de tinta y es un poquito más grande. No, sí, más gordito también. Ajá. Y este es de acrílico. De acrílico. Este lo tengo en cincuenta pesos. ¿Cuántas piezas trae? Doce, ¿verdad? Doce piezas, sí. Y este de doce en sesenta. Sí, estos sí son un poquito más caros. Tienen un poquito más de tinta. No, supongo que te duran obviamente más, ¿no? Ajá, tengo unas presentaciones que sí llegaron más económicos. Igual. Ok. ¿Este es el otro acrílico? Ajá, este es de cuarenta y ocho piezas. Está en ciento ochenta y cinco pesos. Vean, chicos, es para pintar ropa, frascos. Esos, la verdad, salen muy, muy, muy buenos. Aunque son un poquito más caros. Pero valen la pena. Ajá, igual y tal vez para vender ya está más elevado. Pero para, si les gusta a ustedes, pues dibujar. De uso personal. Ajá, exacto. Pues ya. Son doble y doble punta. No se traspasa. Está muy, muy cool. Está bien bonito, chicos. Y de este lado. De estos tenemos los botecitos de plumines. ¿Empezamos de aquí? Sí. Vean. Ese es de veinticuatro piezas. Está en sesenta. ¿Trae sello, Kevin? Sí. Sí me parece que sí trae sello. Sesenta. Estos. Oye, este está bien padre el botecito. Vean. Sí, este está en ciento cinco. Treinta y seis piezas, chicos. Los colores se van como degradando. Ciento cinco. Este trae treinta y seis. Ajá. Ese está en noventa. Noventa. Y es este que trae como... Trae sello en la punta, ¿verdad? Ajá. Bueno, trae en la tapa, perdón. En la tapa, sí. Ajá. Hay tanto de niña como de niño. Este. De veinticuatro. Ese está en sesenta. Y de dieciocho. En cuarenta y cinco. Ok. Y estos que son más largos. Estos ya son... Están en ciento cinco. Ah, también hay de doce, ¿eh? De niños que traen treinta pesos. Estos hay de treinta y seis, de veinticuatro y de doce. Ok. Están en ciento cinco, setenta y treinta y cinco. Ok, chicos. Están padrísimos. Estos no los hemos pasado, ¿verdad? No. No. Bueno, vamos a acabar estos, ¿vale? De este lado, este es el flotting, ¿verdad? Ajá. ¿Estos dos? Sí, los dos son flotables. Están treinta, cualquiera de los dos. No, este en cuarenta. ¿Cuarenta? Ah. Bueno, en promoción. Treinta y cinco. Treinta y cinco, chicos. Ya escucharon. Para los que digan que vienen de parte del canal, treinta y cinco pesos estos. Y estos en treinta. Este es de acrílico. Son de acrílico, sí, son los dos que me llegaron. Ya me quedan pocas piezas, se vienen bastante bien. De doce en treinta, de veinticuatro en sesenta, de treinta y seis piezas en noventa, vean. Y esta es otra presentación. Este está en treinta y cinco con doce y en cincuenta y dos con dieciocho. Me llegó el de veinticuatro, pero todavía no sé en cuánto quedó, me llegó, pero no salió. Ok, es como este, ¿verdad? Ajá. Sí, es de la misma gama. Ok. Y de este lado, ¿estos son normales o son de acrílico también? No, son normales. Vean. Son todos de doble punta igual. Trae treinta y seis piezas, noventa, veinticuatro piezas, sesenta, dieciocho piezas, cuarenta y cinco y doce piezas, treinta. ¿Este es otro de acrílico? Sí, ese sí ya es un poquito más caro. Es más profesional, ¿no? Ajá. Vean este, cuarenta y ocho piezas, ciento ochenta, treinta y seis piezas, ciento treinta y cinco. Veinticuatro piezas, noventa y el de doce en cuarenta y cinco. Así es. Ok, chicos. Sí, por aquí tenemos unos de brocha. Vean. Son como el estilo de los... Ajá, exacto. De pincel, ¿no? Sí, de hecho... Treinta y seis. Vean estos en treinta, sesenta con veinticuatro. Están padrísimos. De hecho, esos sí, esos de niños son de punta pincel. Están en treinta y seis pesos, dieciocho piezas. Vean, qué bonitos. Están súper padres, con dieciocho piezas. Esos también son de tinta, perdón, de punta pincel. Ajá. ¿Este en cuánto está aquí? Ese está en ochenta, el grande y en cuarenta, bueno, ochenta el de veinticuatro y en cuarenta el de doce piezas. Ah, el de doce. Ok. ¿Y estos? Esos son de aroma. Esos si quieres hay que abrir uno porque lo tengo sellado. Vean, qué cuadros. Ayúdame, lo voy abriendo mientras. ¿Y esos hay de...? ¿Ese de cuántas es Kevin? Cuarenta y ocho. Treinta y seis. Y hay diferentes colores de cajita, vean. Ajá, y veinticuatro piezas. Y veinticuatro. Vean, están bien bonitos. A ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, que nos dé el precio Kevin y que nos los muestre, ¿vale? Vean, chicos, qué belleza. Esos tienen aroma. Trae base, ¿verdad? Guau, vean. ¿Son doble punta? Ajá. Igual, pero con aroma. ¿Y este qué costo tiene? Este huele a uva. Ajá. Estos están en... Este creo que está en ciento cuarenta. Te digo, va. Está muy bonito, chicos, la verdad, vean. Y trae como su... Ah, trae su ganchito, vean. Así se abre y así se cierra. Ok, el de cuarenta y ocho piezas, perdón, está en ciento sesenta. Ajá. El de treinta y seis está en ciento veinte y el de veinticuatro piezas está en ochenta. Ochenta, chicos. Está súper bien. Súper bonito. Sí trae su brochecito de seguridad. Sí, y huelen, o sea, sí huelen bastantito, ¿eh? ¿Y estos son marcadores permanentes? Sí. Y, bueno, estos son de a base de agua. Ajá. Déjate, lo diseño. ¿Este en cuánto está? Este está... Este está en treinta pesos. Treinta con doce piezas. Doce piezas, sí. ¿Y este? Este está en cuarenta y cinco pesos con doce piezas igual. Pero ese sí es permanente, ¿verdad? Sí. Ok, doble punta. ¿Qué más me falta de este lado que viene? Pues este los... Este. Ah, sí, esos también son de acrílico. El de treinta y seis piezas está en ciento cinco. ¡Mía! El de veinticuatro está en setenta. Y el de doce piezas está en treinta y cinco. Ok. También pintan muy bonito. Tenemos los de ratoncito de estuche de con sello. Entonces nada más es una punta y de la punta de atrás es este sello. ¿De cuarenta y ocho? Está en ciento veinte. El de treinta y seis está en noventa. El de veinticuatro está en sesenta. Y el de doce piezas está en treinta pesos. Ok. Por acá tenemos los Jumbo. Ah, esos son más gruesos. Sí. Este es como... Ah, punta bala, vean. Ajá. Ok. Ah, se llama punta bala. Trae veinticuatro piezas, ¿verdad? Ajá, y trae sellito. Trae sellito, vean. Ok. También padres los colores. Este está en setenta pesos con veinticuatro. Tenemos de treinta... Perdón, de doce piezas, pero se nos agotó. A veces se agotó. Acá tenemos igual de lápiz. Bueno, así le decimos, lápiz o crayola. El diseño del... Este en cuánto está? Este está en... Ciento cinco. Es de treinta y seis piezas. Oh, sí, está padrísimo. Este está en treinta y cinco de doce piezas. No tenemos ahorita de veinticuatro. Y tenemos estos de... Estos están padrísimos. Estos están en veinticin... En treinta pesos, me parece. Con doce piezas. Ajá. Ok. Y esos son nuevos, ¿verdad? Sí, de hecho, estos no tengo nada a precio. Pero ahí se los vamos a mostrar. Ajá, se los vamos a mostrar. Dejen. Me paso por aquí. Estos, en cuánto... A que no tienes precio, ¿verdad? No, si no tengo precios, me llegaron hoy. Hoy es como un maletín, ¿verdad? Sí. A ver. Este está en treinta y seis, la verdad. No sé bien cómo sea. Si son dobles, porque me llegaron ayer. Sí, traes un maletín sí. Vean. Ah, mira. Guau, está padrísimo. Estos son de agua. Ah. A ver, agarré. Muy apretado. Ah, pues mira. Uy, vean qué padres. Son chaparritos, pero gorditos. Están bien padres. Trae treinta y seis piezas, ¿verdad? Sí. Está súper padre, porque así ya se acomoda para que los niños los puedan ver todos. Está súper cool así. Sí. Sí, está padrísimo. Bueno, esperamos los precios en el catálogo. Este trae doce piezas, pero trae doble punta, ¿verdad? Esa base de agua. Hay de... Ah, sí, mira. La mitad vendría siendo como de que de veinticuatro piezas. Ah, trae diferente tono. Está súper padre. Yo pensé que traía el mismo tono, pero no, trae dos tonos. No, son diferentes. Y este es de nueve, pero trae dos tonos diferentes. O sea, son dieciocho tonos. Así es. ¿Y estos qué son? Estos son igual... Bueno, estos nos acaban de llegar igual. Sí, me dieron curiosidad desde que los vi ahí. Ah, sí, de hecho tampoco había visto una presentación así. Esta se me llevó así. Ah, 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 ah. Sí, todo esto la verdad no tengo todavía porque me llegó. Está bien padre. Vean, este es el de la nuevecita. Sí, ya lo tenía. No, este sí está bien. Este sí está, no sé por qué. Creo que es padre. ¿Qué son? Es Lego. Vean, de animalitos, ¿verdad? Sí, de hecho tengo muchísimo Lego. Lo tengo en la parte de arriba que no se los enseñé, pero sí tengo bastante. Igual en el catálogo van a estar. Ah, mira, son... Ah, metálicos. Ah, metálicos. Doble punta, tres punta, pincel y fino. Para hoja negra. Ah, sí. Están de pintar muy bonitos. Están padrísimos, chicos. Este trae diez piezas, chicos. Falta que nos den el precio. Sí. Y estos también están bien padres. Vean, trae 48 y 24, ¿verdad? Sí. Están bien padres las maletitas. Tampoco tengo precios. De hecho, si de estos nada, nada tengo precio. Y estos son acrílicos, ¿verdad? Sí, también es de acrílico. De 36, pero también, chicos, no hay precio. Y de este lado llegaron botes de sacapuntas. Así es. Estos también no, ¿verdad? Tampoco tengo precio. Pero van a estar aquí a la venta. Vean, están bien padres de estos. Este es de uno. Todos son de un hoyito, ¿verdad? Sí. Vean. Sí, todos son de un hoyito. Y también llegó mucho sticker. Ese tenor lo tengo colgado, sí. Sí, de hecho, sí. Están a 5 pesos cada uno. Ah, de esos sí tienen. Hay de alpacas, de emojis. Hay de varios. Hay muchas, muchas plantas y todo esto, chicos. Y, pues, creo que eso sería todo lo que viene. Sí, ahorita sí es todo lo que tenemos. Les voy a dar un paneito de los Legos que hay. Espérenme. Vean, chicos, de este lado están todos los Legos. Estos son precios variados. Hay de Avengers, dinosaurios, policías, otros dinosaurios, animales. Y hay hasta de Pokémon, vean, chicos. Ya saben que todo esto va a estar en el catálogo. También manejan mucho, mucho didáctico. De todo esto ya lo tienen ellos en su catálogo para que ustedes puedan ir checando los precios. Los alfabetos. Ahorita, ¿verdad? Para el inicio de clases. Sí, hay chico, mediano y grande. ¿Esto es, sabes el costo, Kevin? No, tampoco tengo ahorita precio. Chico, mediano y grande, chicos. Están padrísimos. Hay yenga, hay tangram, rompecabezas que también ahorita les piden bastante. Hay el abecedario móvil, juego de sílabas, dados de madera y muchísimas cosas más. Los esperan de lunes a domingo, de 9 y media de la mañana a 5 y media de la tarde. 5 y media de la tarde, ok, chicos. Aquí abajo les voy a dejar sus números para que ustedes vengan a visitarlos. Hagan sus pedidos mínimo para envíos de mil pesos. Mil pesos, igual, este, de más o menos uno a tres días hábiles máximo. Eso ya es cuando es un pedido muy, muy grande de envío. Y, pues, sí, le estamos contestando a todos. Muchas gracias por su confianza. Hasta ahorita no hemos fallado en ningún pedido, me parece. Bueno, sí, no hemos fallado. O sea, de repente sí demora un poco luego la paquetería, pero todos, todos los pedidos han llegado. Han llegado en tiempo informal, chicos. Y, pues, vengan, chicos, la verdad que son unos excelentes proveedores. También manejan todo lo del globo, chicos. Ah, sí. La pelota, balones, muchas, muchas cosas. Vamos a echar un vistazo de aquel lado. Vamos. Vean, acá está todo lo de papelería y stickers. Y pasas un local y al siguiente ya están otra vez ellos. Vean, pasas este y de este lado. Estamos concentrados en la papelería. Tenemos libro de iluminar que no lo hemos acomodado. Ahorita ya se nos maltrataron. Como ha llovido, de hecho estos ya, ya la verdad no los vendemos. Ok. ¿Estos en cuánto están? El libro lo tenemos a 4, 350%. Ok. Están súper, súper padres. Y hay de bastante personaje. Vean, de este lado hay más. Sí, tenemos todo lo vendible. Ahorita, pues, sí. Y ella tiene más. ¿Y estas hojas? Ah, estas las tenemos en 15 el paquete con 25 hojas. Son de mandalas. ¿Son iguales o diferentes? No, viene de un solo modelo así. Ok. A pesos suelta y de un solo modelo a 15. Ok, chicos, está padre. No lo hemos acomodado. ¿Y los globos? ¿Cómo este? ¿Cuánto está aquí? Este lo tenemos en 15 pesos. Vean, para una fiesta está padrísimo. Sí, tenemos chico en 5 y el grande está en 15. Todo esto aquí es globo grande. Ok. El globo de personaje, el globo grande está en 15. También hay los de graduaciones. Ah, sí, nos quedan un poco, la verdad, ya el globo de graduación se nos acaba. Pero todavía tenemos algunos modelos, entonces van a estar en el catálogo. Y de este lado hay más. Vean, estos en cuánto están? Estos no los había visto yo. No, estos de hecho apenas estamos surtiendo lo que es este... El cumpleaños. Ajá, el globo. No, se llama buquete, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Buquete o algo así. Ajá, creo que sí. Vean, estos son los de feliz cumpleaños. Estos en cuánto están, Kevin? Ese está en 35 pesos. Cualquiera de feliz cumpleaños. Ajá. Y estos? El set está en 35 también. Solamente quieren los demás piezas, está en 40 y 45. Ok, ¿y cómo este que trae cortina? Este está en 110, trae estos globos, trae este, trae este, trae este, este cumpleaños. Vean el del principito. ¿Este trae todo esto? Sí. ¿Este en cuánto está, Kevin? ¿110? Está súper bien, vean este. Están muy, muy bonitos. Vean, este me lo voy a llevar para mi cumpleaños. Me falta un buen. Vean, hay de Hulk, de Avengers, de Batman, hay de Pokémon. Hay más, muchos, muchos modelos. Pero apenas se están acomodando de este lado. Sí, de hecho, yo voy a ir a sortir, espero me dé tiempo. Ah, ok, chicos, a ver si en la semana nos damos una vueltecita y les checamos ya a fondo todo lo que haya llegado de globo. Bien, puro globo. Bien, qué paro. Bueno, chicos, creo que esto sería todo. Ah, ¿esos son súper grandes o trae muchos? No, trae muchos. Ah, es como la bolsa de globo. Sí. Sí, ¿verdad? A 35. Con 50, chicos. Y es para helio y para aire. A ver, tenemos los números. ¿Estos en cuánto están los de los números? A 10 y a 9 pesos de mayoría. Ok, ¿y las cortinas? A 15. 15. Vean, dice de feliz cumpleaños de letreros. Los letreros están en 25 o en 30. O sea, estos son como de bazooka. Son pistolas, traen confeti. Cuando es como el sorpresa, le pega, se infla y avienta el confeti. Ok, chicos. Está en 50. Todo está súper padre. Ah, vean, estos son los que nos decías, ¿verdad? Que había de sílabas. De sílabas. Ajá, sílabas más. De hecho, están acá los. Vamos a ver. Vean, acá hay más stickers, chicos. Vamos a ver. Ah, ni los había visto. Vean. Acá están. Sí son estos, ¿verdad? Ah, sí, es abecedario, tablas, letras, armar su organizador, números locales. Esos son como para, de la granja, de cosas cotidianas. Estos están en 15 igual, son para armar, son leguitos de cartón. ¿Con cada uno? Sí, cada uno. Ah, pensé que trae. 20. Digo, traen buenas. Traen, no sé cuántos traen. Traen varios, ¿no? No, traen una pieza, me parece. Ah, pero es duro, chicos. Ajá, sí, es duro, es cartón duro. Ok. Siguen teniendo telefonitos, de mamila, de limón. Y pues, creo que esto sería todo, chicos. Ya saben que manejan también mucho juguetito. ¿Algo más que les quieras agregar, Kevin? Este, no. Ah, bueno, que también ya te estoy inaugurando un negocio de comida. Bueno, ya la había trabajado antes de, antes de... Antes, chicos, antes de poner todo lo de papelería, juguete y todo, aquí vendía la comida. Ahorita vamos a ir para allá. Bueno, no sé si va a salir antes el de la comida o este, chicos, pero si no ya lo estarán viendo. ¿Y qué días vas a abrir allá en la comida? La comida se va a abrir de lunes a sábado, de 9, bueno, vamos a tener desayunos y comida. Ahorita ya les explicaré en el otro video, más que nada, pero así de rápido, pues vamos a abrir este de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Ok, chicos, muchísimas gracias por verlos y regálenos su like y su suscripción y Kevin y todos los chicos los esperan aquí con mucho gusto para atendernos. Gracias, Kevin. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!